Hola, en este vídeo te voy a hablar sobre el programa de coaching, autoestima y valoración. Principal, principal para enfrentarnos al día a día, y este va sobre todo por aquí, para la capacidad para enfrentarnos y valernos ante los conflictos, no solo aquellos en los que nos meten los demás, sino aquellos en los que nos podemos meter a lo mejor por equivocación que pueda ocurrir, pero sobre todo por incapacidad para poner límites, para decir sí cuando hay que decir sí, para decir no cuando hay que decir no. La autoestima es clave, hablaba del amor propio en otro módulo, pero la autoestima es lo mejor que me puede pasar en la vida, es que tenga una sana autoestima, porque aunque yo haya podido, digamos, perpetuar cosas en el pasado, o haya podido equivocarme en esta vida, en mi pasado, tengo que tener una sana imagen de aquello que quiero conseguir o de aquello a lo que quiero llegar conmigo mismo. Como decía, también para tener unas relaciones equilibradas, para no tener esas dificultades por el camino que salen y que me entretengo y pierdo tiempo por no valorarme, por no tratarme bien directamente. La autoestima sería el buen trato, desde mi punto de vista, el buen trato, porque, como digo, he podido equivocarme en algún momento, pero tengo esa predisposición y esa intención a rectificar y desde ahí, independientemente de lo que haya hecho, pues ya está, sigo hacia adelante y avanzo con mi vida. Y valoración porque es que me tengo que valorar, tengo que valorar mi tiempo, que tengo mi emocionalidad profunda, mis sentimientos, mis pensamientos, pero no por nada, sino por el valor que tienen en sí, por el poder que supone pensar, por el poder que supone sentir, porque nos están dando todas las señales de las decisiones y los pasos que tenemos que tomar. Entonces, desde ahí surge, desde la autoestima y la valoración propia, surge un empoderamiento que yo creo que es lo principal de este programa de coaching, lo básico y a donde tienes que llegar es a tener una vida y estar tú desde ese empoderamiento, o sea, tener una vida de empoderamiento y estar diariamente, constantemente en ese empoderamiento, ¿de acuerdo? Se nos baja el ánimo más, se nos baja el ánimo menos, estemos más decaídos, estemos más tristes, pero siempre con buena autoestima, ¿vale? Ese sería el contenido de este programa de coaching. Gracias. 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 Gracias.